Si tuviera que vivir mi vida solo Serían días tristes Y noche sin vida Contigo todo es claro, transparente Yo nunca pude amar así O no conocí el amor Es como en nuestro sueño aún Podemos ir volando al sol Tócame, créeme Solo vivo para amarte Nada hará cambiar mi amor por ti Tú debes saber cuánto te amo Puedes estar segura Solo te pido amor querida Nada hará cambiar mi amor por ti Tú debes saber cuánto te amo La vida puede ser distinta Y nada hará cambiar mi amor por ti Tal vez nuestro camino no sea fácil Pero estaremos juntos Tu luz me guía Y nada hará cambiar mi amor por ti Tú debes saber cuánto te amo 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 Tú debes saber cuánto te amo